Amigos, esto que han metido en la nueva actualización de Anime Fighters, amigos, es lo mejor que puede haber Dale like a este video, amigos, porque lo que vamos a mostrar está épico Buenos amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks Bueno, Cracks, tenemos, amigos, la actualización donde, amigos, esta actualización estuvo muy buena En mi sentido, amigos, estuvo muy buena Porque, bueno, amigos, aparte de la montura esta que tenemos Aparte de que los NPC tienen habilidades, amigos, como por ejemplo Este es chiquito, si, amigos, tienen lo que son pasivas Chiquitito A veces, amigos, te pueden venir gigantes, amigos Como este, amigos, ves Mira Gigante, ves, este es gigante, que tiene más vida Algunos te pueden venir solid gold Bueno, aparte de eso, amigos, hay una cosa, amigos Hay una habilidad que tiene, habilidad, como se le puede llamar Uno del NPC, amigos Que, ojo, amigos, que esto está épico ¿A qué me refiero esto? Bueno, amigos, como saben La forma de conseguir los fragmentos Justamente, amigos Estos fragmentos que están acá No importa la isla Si, estos, amigos, están en todas las islas Este, amigos, se consigue haciendo lo que son las raídas, amigos Tanto raíz masiva como raíz común Depende de lo que es tu mapa, ¿sí? Por ejemplo, amigos, mira Si yo quiero conseguir fragmentos de esta isla Tengo que esperar que cada media hora, amigos Sale lo que es la raíz Bueno Hay, amigos, una forma de farmear fragmentos fácil ¿Y cómo es eso, amigos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cada tanto, amigos Cada tanto puede salir el jefe, amigos No sé si funciona, amigos En los NPC comunes ¿Sí? En los comentarios ponganme si funcionan los NPC comunes Creo que, amigos, yo solamente lo he visto En los jefes finales, ¿sí? Ahora, cada tanto, amigos, cada vez que lo vas matando Aparece en un momento, amigos Como un aura celeste Un aura blanca Que, amigos, lo matas Y te da fragmentos, amigos ¿Vos entendés eso, crack? Es increíble Vamos a mostrar, amigos, cómo aparece A ver La forma que yo lo encontré, amigos Es haciendo TP todo el tiempo, amigos Me hago TP a la última isla Y salgo Porque así se reinicia lo que es ¿Ves? Amigos Acá está, crack También en el miniboss También te toca en el miniboss, amigos Digamos, te transportás Digamos, la forma más fácil, amigos De que te toque Es ahí Tuki Salís, entrás Salís, entrás Mirá Vamos, amigos, a matar a este Para que vean Chicos, tengo Lo que son 18 fragmentos, ¿sí? Digamos, del último mapa Amigos Miren esto, cracks Miren esto Porque te puede tocar Ahora nunca lo había visto, amigos Solamente lo había visto En el boss final Me parece también, amigos Que, bueno, me parece No, ya estamos viendo Que también En el miniboss Amigos, esto es épico Amigos, para farmear Está épico Mirá Te da ¿Ves, amigos? Y me dio, cracks Un fragmento De la última isla, amigos Increíble, cracks Increíble A ver El boss está Está igual A ver No Bueno, amigos, miren Salimos Amigos, esta es la forma más fácil Amigos, salimos Se realiza el servidor A ver, acá sí hay No, acá no hay, amigos Bien Salimos Entramos de vuelta, amigos Al servidor Vamos a verificar, amigos Si Si respawnió A ver Cómo respawnea Vamos, amigos Al último A ver Ahí respawnió Normal, ¿ves? Respawnió normal Acá, amigos El miniboss También Tini Es el miniboss Tini A ver El boss final Amigos Esto que me tira Amigos Está muy bueno Porque Nos quejábamos Amigos Nos quejábamos De que Era muy difícil Amigos De que salga la raid Bueno Amigos Lo han solucionado A ver, amigos Si volvemos de vuelta Amigos Así Salgan Entran Salgan Entran En algún momento Eso lo ganan Amigos Ustedes Saganlo En su mapa Yo lo hago En el último mapa Porque Necesito Amigos Obviamente A ver Este como un excelente A ver, amigos El último Pues igual, amigos Si me toca el último Picado Porque son 800 No A ver Enchater, amigos Excelente, cracks Te voy a decir Enchater Bueno Y el nombre del boss Amigos Ido, cracks Epicardo, cracks Epicardo Ahora, amigos Vamos a matar a este Porque tiene Un Q,6 Amigos Una locura Lo que tiene de vida Amigos Matamos a este En realidad A vos Esto es lo que te conviene Si te cuesta matar Al boss Final Lo que te conviene Es salir Entrar Digamos En el teleport Digamos Hasta que te toque Del mini boss Ya, amigos Si vos querés conseguir Fragmentos No Ya, amigos Lo estoy haciendo acá Porque, bueno Salió este Para el video Si no Si quiero farmear Salgo bien Hasta que me toque El mini boss Pero, amigos Esa elección de ustedes Dale like A este video, amigos Porque Esto, la verdad Que está muy bueno, cracks Esto está muy bueno Una forma de conseguir fácil Lo que son Los fragmentos De la raíz Bueno, amigos Después de un largo Minutos Ya le sacamos bastante Le quedan 500 trillones Amigos Para sacarle Amigos Para hacer 1.6 Q En un minuto de daño Es una locura, cracks Es una locura Está épico, amigos Este boss Espero que me dé Un Q de monedas Mínimo, cracks Bien, amigos 85 trillones De vida Le queda Le haga poco Tenemos 19 fragmentos Este seguramente Me va a dar uno Creo que todos Te dan un fragmento Pero, amigos Si vos farmeas Conseguís 20 fragmentos Al toque, cracks Esto para cambiar pasivas Para craftear Es épico, amigos Esto es épico A ver Vamos 10 trillones Lo hacemos rápido A ver cuánto me da de monedas Bueno, no me dio, amigos Pero me dio 1, amigos 20 Amigos, te da 1, cracks Te da 1 Vamos, amigos A ver, vamos a esperar, amigos Que respawne A ver si Bueno Respawneó con 1, amigos Respawneó con 1 A ver Vamos, amigos A salir y entrar A ver si conseguimos Uno del miniboss Así es un poquito más rápido Volvemos, amigos A ver qué tal Y A ver, amigos Esperamos No Salió Teeny Hunter Sí, amigos Igual El boss del medio También es un boss No Salió normal Y el último A ver, amigos El último Si no, amigos Hay que salir y entrar Todo el tiempo El último es normal Amigos Bien Salimos y entramos Bueno, amigos Esto hace un rato No quiere salir Amigos No quiere salir Está difícil Está difícil Pero bueno, amigos Hay que salir y entrar Todo el tiempo Amigos Empieza el trial Vamos al trial Amigos Excelente Vamos, amigos A ver hasta dónde Llegamos, cracks Vamos, que empieza el trial Amigos Esto que han puesto Está buenardo Por lo menos, amigos Tenemos Lo que son 20 fragmentos Amigos Para poder Cuando me sacan los shiny Craftearlo, ¿no? Obviamente, cracks A ver Que sale, cracks Excelente, amigos Empieza el trial, cracks Bien Ahí estamos Tuki Excelente Vamos a matar ahí Ahí Bien Ahí está Te imaginas Que acá también salgan Los Esos Esos NPC Tuki, Tuki Vamos, vamos A mí me interesa mucho Conseguir los fragmentos Ahí está 50 Excelente 51 Vamos, amigos Que se puede Vamos, que se puede Tuki Tuki, Tuki, Tuki Ahí va Ahí va Bien 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 Excelente Nice Bien, amigos Ronda 52 Chicos Ahí va Tuki Nice, amigos Bien, bien 52 Excelente, amigos Ronda 81 Acá ya empieza a ponerse Un poquito más picante Pero no tanto ¿Sí? Y vamos A partir del botón Que viene El otro Ya está picado Vamos a ver si pasamos A la 91 No creo, amigos Porque me falta un montón Pero como cada vez Estamos aumentando más El nivel Puede ser que sea, amigos Bien Ahí está Tuki 4 trillones Amigos por acá Excelente Bien Ahí va Amigos El blessing va picado El secreto blessing Va picado Ahí está Y cuando tenga Amigos Los secretos blessing Va a estar épico Bien 22 trillones Amigos Tiene el boss El siguiente Ronda 82 Nice Vamos a ver Todos a dejar un like Todos a dejar un like ¿Por qué? Está épico, amigos Esto que han metido nuevo Está muy épico Bien Matamos ahí Matamos ahí Excelente Ahí va Matamos a este A este, amigos Matamos acá Ahí va Matamos a este Épico, amigos 83, amigos Ronda 83 Ahí está Matamos a este Y siguiente Y siguiente botoncito Ahí estamos, amigos Ronda 85 Amigos Excelente Cracks Vamos que se viene poniendo Un poquito más difícil Ella tiene 81 trillones Tiene el boss Amigos 81 trillones Tiene el boss Épico Ahí va Tuki Bien Bien Le queda poco Y después esto lo matamos Fácil Ahí está Bien Bien, amigos Excelente Cracks Ahí va Ahí va Excelente Tuki por ahí Bien Excelente Vamos por ahí Full picado Chicos Full picado Ahí Ahí va Tranqui 85 Bien Después se empieza a complicar Un poquito A partir del siguiente botón Ya Vemos si llegamos O no llegamos Este es el último, amigos Bien Directamente al boss 86 Ronda 86, amigos A ver Tuki Tiene cuánto 88 Nada, eh Tranqui, tranqui, amigos Lo hacemos rápido Mirá 78 trillones de vida Le queda Le queda poco Bien Mirá cuánto le sacamos Sacamos una banda Cracks Mirá El DPS máximo Fueron 13 trillones El mío, eh Sin lo del incubador Importante Importante, amigos Lo del incubador Mirá 760 Boros Va a salir al nivel 200 205 203 No sé, amigo Y, bueno Ya Mi siguiente shiny Va a estar re picado También Amigos Vamos a estar re picado Cuando salga todo Muy épico, eh Ahí estamos A ver Tuki Excelente Bien Ahí va Mirá A ver Para que sepan Para que vean, amigos Para que vean Boros va a salir A nivel 204 Creo Y va a ser 1,8 trillones Amigos 1,8 trillones Y Mi shiny Dos No, menos Es épico Amigos Y aparte 2 trillones Y con el strong 3, amigos Por eso le digo Amigos Está ido Está idóneo Amigos Bien Ronda 87 Amigos A ver Botoncito Ah, no Pensé que está el botoncito Amigos Pensé que era el botoncito Cracks La re piqué La increíble Bien, amigos Le queda poco 15 trillones Vamos directamente acá De 55 Excelente Me dio un share Me sirve Me sirve, amigos Un share Ahí está 44 trillones Tiene muy poco Tiene poquito Bien, amigos Excelente Cuando tenemos shares 446 4K 460 Amigos Me falta mucho Para poder tener Shiny chances Amigos Necesito eso urgente Para poder conseguir Mascota más fácil De Shiny Sin eso Se complica un montón Ahí estamos Bien Tuki Bien, amigos Excelente Cracks 88 Botoncito Acá ya se empieza A poner lo complicado 89 Cracks 89 Tuki Ya tiene 200 trillones El boss Ya empieza, amigos Con 200 trillones El boss Esto ya se está complicando Amigos Lo bueno es que vamos a farmear Monedas Y fragmentos Para poder conseguir De Shiny chances Que estamos cerca Estamos a 600 Fragmentos De conseguirlo ¿Sí? Falta mucho Pero falta poco Porque En cada uno Conseguimos 50, 60 Digamos Tendríamos a hacer 10 trials En 10 trials Lo conseguimos Amigos 10 trials Los conseguimos El tema que bueno 10 trials Son 5 horas Digamos Es un montón 5 horas Digamos No es fácil Amigos Pero bueno Hay que intentarlo Amigos 40 trillones 45 Vamos Se puede Vamos Se puede 30 trillones 25 24 23 22 Vamos Matamos al boss En un minuto ¿Sí? Un minuto Para matar al boss Ojo 200 trillones En un minuto Medio Excelente Bien Bien Amigos Matamos a los que están acá Bien 89 Recién Recién 89 Amigos Ahí está Matamos a este 6 trillones Por acá Excelente Bastante Bastante bueno Ahí estamos A matar este Escondido De 12 trillones Bien Lo bueno es que hacemos mucho daño Hacemos mucho daño Pero todavía no alcanza para pasar a 91 Todavía estamos muy flojos en eso Grax Todavía falta Ahí estamos Tuki Hacemos mucho daño Pero falta A ver Bien Cuatro trillones Cuatro trillones por acá Me queda el de acá Y ya Vamos directamente Al boss Está bueno El blessing Pero falta Tres minutos y medio Recién Y me falta La ronda 90 No vamos Amigos No vamos Cracks No llegamos 2,3,8 trillones No sé Cracks No quiero asegurar nada Estamos amigos 24 trillones 20 trillones Bien Ojo Dos minutos y medio Me queda A ver Si lo hacemos bien Puede ser Si lo hacemos bien Puede ser Cracks No sé No sé Cracks Si lo hacemos bien A ver 30 trillones Me queda Pasa que me queda Mucho amigos Me queda mucho No puedo bajar eso Cracks Me queda mucho Amigos Me queda mucho NPC de mucha vida Ronda 90 No creo que lo pasemos Amigos No creo Cracks No creo Amigos Ahí estamos 90 Bien Por lo menos Bueno Llegamos siempre A la 91 Amigos Siempre vamos a llegar A la 91 Cracks Eso está claro Eso está claro Cracks Bien Ahí va Excelente Tuki Bien Nada amigos 1 minuto y 40 Y nos llegamos Amigos F Cracks Bueno amigos Espero que te haya gustado Este video Cracks Bastante bueno Amigos El tema De que podés conseguir Fragmentos Mediante Lo que son Venga Acá salió otro Amigos Si Ves amigos Está ahí Amigos Gracias a todos Puedo venir La forma fácil Amigos De conseguir Fragmentos Es esta Los queremos Mucho Tenemos 20 Con esto Vamos a conseguir 21 Ustedes Salgan Alidente Que va a salir Lo que es Que diga En Chatter Unger Amigos Los queremos Mucho Cracks Vamos a despedirnos Con un fragmento Más Ahí está 21 Los quiero Mucho Cracks Y adiós Guapos